La prevención la hacemos entre todos. Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, Dengue y Chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Queremos cuidarte. Unquillo Ciudad.